¡PARALISIS! ¿Veis? ¿Ahora qué, eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Gilipollas! ¿Eh? Ahora si quiero te mato Venga, toman por culo ya Vivo y moreno 92 ¡Ey! Muy buenas a todos Vaquitas, estamos en Minecraft Y chicos, traigo otra pedazo de super poción Esta vez lo que vamos a poder hacer es paralizar Cualquier mobs, os va a gustar, es parecido A la de anti-creepers, pero bueno Esta es un poquito más épica, a ver que se quiten los cerdos Estos que los reviento Y bueno, la voy a explicar Desde cero, ¿vale? Porque está chupada de crear Ya os digo, os he dejado el comando de la descripción Que ahora lo probaremos Y bueno, estoy aquí en esta ciudad repleta De mobs, como podéis ver, ¿vale? Hay de todo pollos, gente que ataca Un montón de cerdos de estos Y bueno, voy a ponerme la primera persona y lo primero que voy a hacer Es que quiero que lo veáis, me le voy a poner yo encima ¿Vale? Entonces vamos a lanzar la moción Y... ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué apachado! No me puedo mover No puedo hacer absolutamente nada, ¿vale? Como vais a ver ahora, en velocidad La tengo paralizada por completo Y en incremento de salto igual Os quedáis así y no podéis hacer nada Entonces, bueno, para curraros, ya sabéis Tomáis leche, que es súper buena ¡Oh! Y ya puedes activarte, ¿vale? Esto, en un servidor creativo Podéis liar una... ¡Pero gorda! ¿Vale? Entonces, también en survival Porque vais a poder paralizar cualquier mobs Que ahora me voy a poner en survival Y lo vais a ver Y, bueno, vamos a empezar al lío A crearla, simplemente obtener un bloque de comandos Ya sabéis que para obtenerlo es poner GIF, vuestro nombre de usuario 137 y un 1 Para obtener el bloque de comandos, ¿vale? Le ponemos un botón Y, bueno, el comando está en la descripción La voy a explicar un poquito, ¿vale? Básicamente lo que hacemos Es añadirnos 64, ¿vale? Podéis cambiar el frasco Podéis meterle otro diferente, ¿vale? Que no sea rosa, por ejemplo el 2 Y, bueno, simplemente lo que hacemos es Customizar dos de los efectos Que tenemos, ¿vale? Y ponerlos infinitos, ¿vale? Como podéis ver aquí La ID 1 del primer efecto, ¿vale? Lo ponemos infinito Y aquí el segundo efecto También lo ponemos infinito Lo que hace es paralizarnos Y la velocidad nos la deja a cero, ¿vale? Luego el nombre podemos cambiarlo Y podemos ponerle lo que queramos, ¿vale? En vez de parálisis Pues, bueno, sí Voy a ponerle parálisis Parálisis Épica Y aceptamos, ¿vale? Ahora vais a ver Voy a quitarme un poquito de cosas Vamos a obtenerla Y, bueno, el frasco es diferente Es verde, pero, bueno La paralisis sigue estando, ¿vale? Como podéis ver La velocidad nos la deja a cero, ¿vale? Menos 100% de velocidad Y, bueno Me voy a poner el survival Y ya veréis cómo funcionaría esto Tenéis que tener cuidado Porque tenéis que lanzarla A cuatro bloques de distancia Si no podéis liar una gorda, ¿vale? Acabo de paralizar a ese cerdo Pero, bueno Me voy a poner el survival Tengo miedo Y vamos a ver si esto funciona En survival o no Vamos a ponernos Game mode A ver, en plan Mayúcula Game mode S Y ya viene por aquí Todos Hacemos así ¿Eh? ¡Ah! Me la ha echado yo encima Tener cuidado Ya os digo Me ha matado por gilipollas Que soy No pasa nada, ¿vale? Vamos a volver a ir Tengo aquí las pociones en mano O sea que, total No ha pasado absolutamente nada Lo único que tengáis cuidado Con eso Porque si la lanzáis a menos de cuatro bloques O la vais a llevar vosotros Tienes que lanzarla así ¿Vale? Y apartaros Entonces vámonos por aquí Mira, mira ¿Eh? ¿Qué? ¡Parálisis! ¿Veis? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Gilipollas! ¿Eh? Ahora si quiero te mato Venga, toma el por culo ya ¿Eh? ¿Y tú qué? ¡Gilipollas! ¿Qué me vas a hacer? Mira, viene otro por aquí ¿Vale? Mira, viene un bebé ¿Eh? ¿Qué? Tú, quieto ahí ¡Ah! Y es súper épica A ver, ¿quién me ataca? El arquero Pues otro, venga Otro que se lleva la poción Ahí Bueno, el arquero me va a poder seguir disparando Creo yo, ¿no? A ver Sí, el arquero obviamente ¡Hop! ¿Vale? Y de esta manera podemos paralizar a todo el mundo Es súper épica Y luego los matamos tranquilamente Luego veis la araña, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dice hostias aquí, eh? ¿Qué me vas a hacer? ¿Eh? Y podemos seguir matando a todos los que queramos O le vacilamos, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Cuidado que me mata Súper épica la poción Y bueno chicos Espero que os haya gustado Y podéis utilizarla con cualquier mobs ¿Vale? Lo único que os pido es que votéis like Abajo tenéis en la descripción Eh... Obviamente el código del bloque de comandos Cuando lo copiéis Mirad Que no se... Que se copie perfectamente Porque a veces se quedan como mini... Bloquitos así Y hay que quitarlos, ¿vale? O sea que copiarla bien Y nada chicos Nos vemos en próximos gameplays ¡Ay quieto les trae! Hasta la próxima gente Póntame like, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Qué has dicho? ¿Qué me has llamado? Ven aquí Que te reviento con la poción, ¿eh? ¡Oh! ¡Nya! ¡Nya! ¡Póntame like, eh!